Es un tipo importante, ocupado. Nos regaló un día que él no tiene. Que sube la agenda, un biblorato. Nos los regaló. Horas está acá en Argentina. Horas, horas, horas. Y estamos muy contentos. Tenemos el challenge. Espera, tenemos el challenge. Vamos a mostrar el challenge. ¿Qué tenemos? Es muy difícil el challenge de esta semana. Sí, a ver. Un palo, dos palos, tres palos. ¿Pero qué hace? Ahí está. Tienes que caer. Muy fácil. Es difícil, ¿eh? Muy fácil. Ok, ¿quién mandó el video? Este es Gianluca, es de Italia. Qué lindo, Gianluca. Ahí está. Atención, es el juego de los tres palos. Lo que cobra Juli Pérez Reyes. Hay uno que se abananó un toque, ¿no? Hay uno como que se abananó un toque. Está bien, porque es más difícil. A ver, vamos, Flor. No se puede hacer más lento. A ver si va. Listo, preparado, ya. No, para. Parece que empezaría a hacer un lado de loco. No, no, es difícil. No, te sale muy bien, es sobresaliente. Lo pueden intentar en sus casas, ¿eh? Vamos, Florcita, vamos. Dale. Uno. Listo, preparado, ya. Es difícil, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ahí está. Vamos, Soki. Nico, te quiero decir la estrategia. Arriba de la alfombra. Es arriba de la alfombra. Arriba de la alfombra. Es raro este juego de Pinocho. Me damos al salvador, por favor. Es raro, ¿eh? Es bueno, guarda. Es un objeto un poco. Guarda Alexander. No, chicos. Ah, ¿vos no lo viste, Alexander, lo que dijo? Es su problema genético. Algo así, más o menos. El chino Leoni, pobre, tuvo que hacer magia. Pero, pero, ¿se lo dije al chino en vivo? ¿Al chino? Al mig. Fue así, hola, Alexander, ¿cómo estás? Bien, acá llegó el emperador. Llegó. Aquí llegó el más. Ah, ¿el más? ¿Haciendo alusión a una parte de su cuerpo? No. ¿Una parte de su cuerpo colosal, dijo? Claro que sí. Bueno, basta. Ok, perfecto. Ay, 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 no. Casi, casi, casi. A mí no me salió, pero ustedes pueden ser, arroba tenemos wifi, queremos verlos acá. Arroba tenemos wifi. Y ya veo, te va a ver gente. Puedes probar el bomba. ¿Bomba te animás? No, el bomba te haces. No, le lo haces sacarse la guitarra, todo. Es que me gusta hacer maldades. Sí, veo. Tranquilo, bombi. Este le puede salir a Juli Pérez Reggio. A mí le puede salir. Ah, bueno, está gracioso aquí hoy. Ahí está. A ver. ¿Por qué le ponen a esta música? Qué lindo. El burrito, bomba. Bienvenido, burrito. Baila azul, eh. Mirá, baila azul. ¿Baila bien azul? No suelta nunca los palos. Dale. Entendió el challenge. No, pero bomba, no, no, pará. Lo podés agarrar. Minos onda que el último video. Ay, ese que estuvo más cerca al bomba, eh. Mirá. Esa. Tranquilo, bombi. Tranquilo, bombi. ¿Me lo pueden explicar al challenge? Tranquilo, bomba. ¡Trácate! No, no, tranquilo, bomba. Tranquilo, tranquilo. En el programa tenemos wifi, queremos ver si le sale. ¡Uf, banda! Amigos, se viene juego nuevo. Sí. Involucra la cinta. Hay que correr. Otro tiene que adivinar. Sí. ¿Quiénes van a jugar hoy? ¿Quiénes? Piénselo, piénselo. ¿Sabés que hoy me gustaría? Perdón, 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 perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Florí? ¿Ustedes notaron, mis compañeros de Tremus Walsai, que el señor Nicolás O'Quedato nunca juega? No digo que este sea el día. Es cierto, ¿eh? ¡Atención! Es cierto lo que dice Florencia. Vas a jugar por más tipos. Lo señala absolutamente todo.